Estamos aquí al lado de nuestros hermanos del norte, de las autoridades del norte, para poder atender en esta situación crítica que el ciclón Iyaku también nos ha visitado. Y seguramente unos tres, cuatro días más habrán lloviznas fuertes, por lo que vamos a estar atentos. No solamente en Tumbes, que ya hemos estado, o Piura, y ahora vamos a la libertad y la malleque, sino en todo el Perú. Ahorita está nuestra ministra de Transporte, creo, en Tarapoto, porque también Tarapoto se ha inundado. Seguiremos avanzando región a región con lo que las autoridades locales y regionales nos soliciten y nosotros inmediatamente estaremos prestos a la atención, no solamente entregando, sino viajando para ver in situ la situación del problema, como lo que hemos estado ahora en este espacio de cinco esquinas ciegas, donde el agua no tiene a dónde correr, ¿por qué? Porque el río Piura no tiene salida al mar. Tenemos que hacer ese trabajo de manera técnica con autoridades competentes para empezar de una vez ese problema de fondo. Una vez que le encontremos la salida al mar del río Piura, va a tener un desfogue natural y ya no se va a inundar la ciudad. Así es que esa es la tarea que tenemos que hacer como gobierno central. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este trabajo por Piura. Respecto de la familia de los niños que nos preguntaron que han fallecido porque se han caído sus casas encima, ya el programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha tomado cartas en el asunto y estaremos atendiendo también de manera más cercana a las familias. Desde acá les mandamos nuestras condolencias y el dolor de los dos niños fallecidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.